de prensa. Habla con nosotros el técnico de Huracán, Juan Manuel Ángel Gonzábal. Buenas noches. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal? Ojo, Patricio Burlone para Taze Sports. Estamos en vivo con Sportia. Quería preguntarte cuál es el análisis que haces de este triunfo y especialmente por el trabajo de presión que vienen haciendo que lo hicieron muy bien, especialmente en el primer tiempo y esto les dio sus frutos y les dio resultados porque claramente terminaron en vuelto. Primero, el mérito absoluto de los jugadores de comprometerse colectivamente a intentar en cada momento recuperar la blota, salir con precisión y entiendo que fuimos muy efectivos y cuando hablo de efectividad me refiero no solamente a la parte ofensiva sino también a la defensiva. Es el segundo partido consecutivo que al equipo no le marcan goles. Si le sumamos, antes de nuestra llegada al partido con Talleres de Córdoba es el tercero y es un dato hoy importante a un fútbol que está con una tendencia cada vez más pensando en la parte ofensiva lo que nos lleva a tener riesgo. El hecho de la presión fue por momentos porque evidentemente las cualidades y el estereotipo físico del rival no nos hubiera permitido hacer un partido de presión en 90 minutos creo que Defensa, aparte de jugar muy bien es uno de los equipos que más corre en el fútbol argentino y nosotros cuando jugamos palo y palo, como se dice en el fútbol sí fuimos superiores. Después, tácticamente, buscamos que el rival nos lastimara lo menos posible de hecho, el arquero nuestro tuvo una buena tarea fundamentalmente en el segundo tiempo donde por los costados, como es la característica del rival nos superaron. Igualmente, tuvimos, entiendo yo, un partido correcto hay que seguir, intentar mejorar y nada más. Buenas noches, Banco, que me lo subradio en vivo para la televisión ¿Qué reflexión podés hacer con respecto al partido con San Juan y con hoy? Si se asemeja en algo los dos partidos. Buenas noches. Hice un resumen, creo, del partido recién y en relación al partido con San Juan no puedo encontrar una comparación porque los dos equipos son completamente distintos más allá de un sistema parecido que empleamos estoy hablando de los rivales sí que nosotros modificamos las posiciones de algunos jugadores con el mismo equipo, ¿no? Vasco, ¿qué tal acá en fondo? Buenas noches. Haciendo hablamos de comparaciones justamente con el partido pasado y se dio una siniestud que es que este huracán abrió el partido rápido se puso rápido arriba en el marcador ¿por qué es esto? ¿cuál es la característica de este equipo que ha hecho el huracán marque tan rápido? y después, por otra parte, consultante por acuro si querés que realmente hoy en día está siendo una de las grandes piezas importantes Mirá, este... es importante que desde el primer minuto es que el equipo vaya en busca de los resultados pero a veces se da y en otras oportunidades no nosotros, si nos remontamos al primer partido oficial que fue un gol paso de Americana a los dos minutos tuvimos dos situaciones claras de gol y después el rival también abstuvo por eso hablaba de un buen orden defensivo quizás el equipo a veces corre riesgos no le doy tanta trascendencia sí que es importante marcar al principio y ser obviamente el que lleva adelante el marcador dámelo siempre y con respecto a Angulo es un jugador que a nosotros nos va a ser muy útil y lo está haciendo pero indudablemente acá el secreto siempre en cualquier partido va a ser el colectivo lo que el grupo pueda demostrar todos juntos es imposible hacer un análisis individual de que un jugador por lo menos en nosotros nos marque la diferencia hoy hubo muchos puntos altos pero todos cumplieron con la función específica desde el arquero hasta el último hombre en ofensivo Vasco aquí buenas noches para vos de Vestuario Radio Cadena 1 hubo muchos partidos durante el semestre anterior de Huracán que quizás había jugado bastante bien en fútbol pero no había podido conseguir el resultado terminar ganando el partido hoy además de hacer un buen juego dentro de la cancha tuvo muchas ocasiones de gol defensa y justicia donde Huracán supo defenderse bien con un punto muy alto en Marcos Díaz ¿qué importancia le das a ganar los partidos inclusive teniendo situaciones adversas del rival en este sentido? y por supuesto como viste a Marcos Díaz en la cancha no te entendí la pregunta en la parte defensiva entiendo que se hizo una buena tarea y como decía recién cada uno en su función estuvo en un en un rendimiento elevado mi opinión es que jugar bien en fútbol termina significando ganar evidentemente hay partidos donde el rival crea situaciones y responder defensivamente es bueno y responder ofensivamente es determinante nosotros hoy tuvimos mayor efectividad que el partido pasado donde con pelota parada lo ganamos así que hay que seguir trabajando sostener la tarea defensiva con los riesgos que conlleva ir a buscar todos los partidos y en ofensiva ojalá podamos elevar la estadística ¿no? de que la cantidad de llegadas se convierte en gol y es importante crearlas a veces presionando otras veces jugando y otras veces de pelota parada Vasco buenas noches estamos en vivo para el sábado de Sport en Radio Continental triunfo contra San Martín San Juan arco en cero triunfo contra la defensa arco en cero preguntarte ¿encontraste el equipo? yo creo que tenemos un plantel que día a día buscamos que compitan entre ellos y los resultados positivos ayudan a ganar confianza a los que les toca jugar pero no garantizan la continuidad si el rendimiento después semanalmente no lo avala o las características del rival no nos podrían beneficiar hoy han quedado jugadores importantes fuera de incluso los 18 y nosotros buscamos que estén en la vuelta al trabajo otra vez competitivos para ganar su lugar y si necesariamente un jugador titular en el último partido necesita salir por un beneficio táctico o por un rendimiento no apropiado más allá del resultado lo vamos a hacer buscamos lo mejor para para Huracán el grupo lo sabe y hay un compromiso tácito de ellos de hacer las cosas de la mejor manera Vasco acá para el sexto grande acá Alicia Buenas noches Buenas noches ¿encontraste realmente al jugador número 9 o todavía se está buscando? Nosotros voy al hecho de que si si fichas a un jugador o vas a buscar a un jugador libre o ya te pones en el mercado y con los 9 te arreglas No, pero a mí yo no no busco nosotros hemos conversado con la institución nos hemos manifestado y después cada uno cumple su tarea dentro de las posibilidades lógicas nosotros necesitamos quizás que sea muy reiterativo pero lo que dije en las últimas dos respuestas de que esté todo plantel comprometido y saber que los que tengan el mejor rendimiento nosotros debemos ponerlos esa es la realidad concretamente mi pregunta era si estabas realmente satisfecho y no no pretendías ningún jugador más y te arreglaba con este equipo hasta dentro de 5 meses No, pero no me queda otra No, tenés una salada para libre ¿Cómo? Tenés una salada más creo que para jugadores Está bien pero esa No, no esa era mi pregunta concreta Sí, está bien nosotros estamos abocados en el plantel que tenemos hoy Otra cosa no le puedo decir Gracias De nada ¿Qué tal? Debajo Carbón Eduardo Gloria Quemela y Guido Primera Mucho gusto Nos conocemos Fui al primero que quise reportar ¿Cómo va? Angulo como a mí por derecha por izquierda también por los dos lados y el cero de los dos partidos se llama Marcos Díaz ¿Para vos? No, ninguna de las dos cosas son los dos jugadores importantes y debemos sostener el rendimiento de todo el equipo sería injusto nombrar a un jugador cuando se vio un esfuerzo total de todos incluso de los recambios y lo mismo pasó en San Juan nosotros siempre pensamos a nivel grupal porque este deporte así lo indica y te repito no sería justo con el esfuerzo de todos a veces para para el aficionado para la prensa se puede destacar más un jugador que otro y quizás para los que estamos adentro resaltamos otra tarea entonces sería reitero no conveniente la voz la voz es más chiquita de hacer el micrófono abogado y ubicás diferentes de los jugadores mexicanos por izquierda ni por derecha lo estás haciendo jugar volante interno directamente a Mauro abogado donde usted lo vio volante interno y hoy jugó por el centro del campo Mauro ha jugado gran parte de su carrera por los costados me ha tocado dirigirlo entonces hemos optado hoy en esa posición y el partido pasado también y durante toda la pretemporada también vamos por finalizada la conferencia de prensa que tengan buenas noches